Yo aprendí a leer con Mafalda, la recuerdo como mi primera lectura. Mafalda tiene una frase, una viñeta, un personaje que me sirve para cada uno de mis momentos de la vida. Es como la Biblia o como una fábula de La Fontaine. Es una lectura además compleja, y como todo lo complejo tiene muchas capas, entonces se permiten muchas lecturas a lo largo de la vida. Esta para mí es una tira perfecta. Es una obra maestra de la psicología. El espacio que tiene para dibujarle la cara a Felipe es muy chiquitito. Lo que rompió, la manera en que leemos historietas, es un laburo que en el fondo hay gente que hizo eso en pintura. Se llama Picasso. Hay gente que en la escritura le llama Joyce. Hay gente que redefine, ah, esto es lo que hace una pintura, cambiamos la manera de leerla. Y esta historieta hace eso, cambia cómo se lee la historieta. Es una belleza. Siempre los dibujantes vamos cambiando el dibujo, sobre todo cuando se hace una tira diaria. Se nota más ahí. A medida que la va dibujando, la va encontrando, la va cambiando. En general, Quino se arregla con poco. Bueno, poco. Enorme talento. Hablábamos de Mafalda y los personajes como seres reales. A mí me daban ganas de preguntarle cómo está Felipe hoy o cómo está Vieguille. Porque era eso, moría de ganas. Porque era como que ibas a la casa y estaban ahí, estaban en el ambiente, en el aire. Es como si Mafalda en estos años ha tomado una vida propia que yo no la manejo tampoco. No, poco, no.